Hola chicos, espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo una canción que se llama El twist de los ratones. Presten atención. El ratoncito en esta canción no hace movimientos rápidos así, sino más bien normales, moderados. Presten atención. Y el gato sí hace movimientos lentos. Presten atención. Entonces, ratones, movimientos moderados. Gatito, movimientos lentos. ¿De acuerdo? Entonces ahora, cada uno elige un personaje, ratón o gatito, y a bailar. Tres dragoncitos viví, bailando bien el twist. Tres dragoncitos viví, bailando bien el twist. Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito, se lo llevó. Vino un gato negro, fijo lo miró, y a este ratoncito, se lo llevó. Tres dragoncitos viví, bailando bien el twist. Tres dragoncitos viví, bailando bien el twist. Bueno chicos, espero que lo pongan en práctica, y nos vemos prontito. Chau. 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 Chau.